El saberte aquí le puede dar muchas cosquillas a mi panza El saberte aquí le da una rara y fría sensación a mi alma Saber que estás justo en el filo entre el amor y el odio amor no hay más que un hilo Saber que estás con solo estar con una pizca de tu sal me endulzas de más Cuando a mi lado estás me envada el buen humor Me da frío y calor siento que el agua no me moja Cuando a mi lado estás todo el planeta ya se cortó y en un rincón de mi sofá puedo viajar Cuando a mi lado estás yo vuelo 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 Ahí veo la camiseta de Debra Digo que la persona que lleva el canto en el alma aunque tenga 58 años todavía sigo soñando Gracias Gracias Buenas noches País Felino del Tigre País Felino del Tigre Todavía Tengo en el corazón Los momentos que hemos pasado la semana pasada en Puerto Madryn con las ballenas tomando mate Y sentía como que si todo el mundo se podía poner de acuerdo Qué lindo después soñar que nos podemos poner de acuerdo Quiero agradecer este saco a Gustavo Arce de Agustino Cueros que me encanta Y también avisarles que el día 14 de septiembre voy a tocar en el Luna Park Voy a hacer un espectáculo 3D Festejando mis 30 años de carrera Luego vamos a estar el 20 de septiembre en el Orfeo Y el 28 en el City Center de Rosario 30 años de carrera de Alejandro Ventejo en el Luna Park Empecé de muy chiquito Sí señor Sigo chiquito pero... Pero efectivo Este... Oscar Cuando uno tiene el corazón que tenés vos Todo está bien Porque se ve en tu mirada Se ve cuando hablaste de los niños de piel de cristal Que en algún momento después de la evolución Me gustaría que hagas una mínima explicación De cuál es el síntoma Y en qué se te puede ayudar O en qué se puede ayudar a los niños que tienen ese problema A nivel de tu interpretación Tenés tanto corazón Que nos desbordaste Y si en algún momento te pasaste un poquito de rosca Valió la pena Porque es mejor pasarse de rosca por todo eso que tenés para dar Cantaste, tenés una voz enorme Y es proporcional al corazón que tenés adentro Hiciste una gran interpretación Muchas gracias Nos da mucho placer que estés con nosotros esta noche Oscar, viniendo de vos y de ustedes Por favor, muchísimas gracias ¿Qué quiere decir un niño con piel de cristal? Mirá Es algo que está pasando muy terrible Y no tenemos los insumos que necesitan La fundación en este momento Debra, que nosotros la conocimos en Showmatch Muchas gracias Las cuatro palancas están verdes Como vos Floreciente Tenés un corazón hermoso Lo proyecta a tu voz, tu mirada Vas directamente al cielo Gracias Otro carnicero Este de Villa Insuperable ¿Qué pasa con los carniceros en la Argentina? Oscar Vacas Se mete de cabeza en la final Qué performance Qué presentación Oscar Vacas de Villa Insuperable Se mete en la final Lo que va a hacer elegir los ganadores de esta semana